¿Alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algo que te arranque una sonrisa? Pues, hombre, anécdotas hay muchas, la verdad. Anécdotas hay muchas porque he vivido muchas cosas con Lucas y todas sufridas, pero a la vez súper bonitas. Pero, no sé, por ejemplo, no sé, por contarte una anécdota ahora que me has hablado de Grecia, que fue una situación muy graciosa que viví al inicio cuando conocí a Lucas. O sea, allí teníamos traductor y el traductor, pues, claro, estaba siempre en el banquillo con nosotros y tal. Y en un momento que nos pusimos ganando 2 a 1 y allí vive en el fútbol con mucha pasión. Y en un momento nos pusimos ganando 2 a 1 y Lucas iba a hacer un cambio y trajo un jugador. Venga, tal, no sé qué, vamos. Y el traductor, y el traductor. Y miramos a la grada y el traductor estaba en la grada y lo habían expulsado y no lo habíamos ni enterado. Y se había subido a la grada el tío allí para estar chillando desde la grada. Y nos, pero, ¿qué haces ahí? No, que me ha expulsado. No lo habíamos ni enterado. Y ahí Lucas, como pudo, cogió una pizarra tal ahí explicándole a un chaval, que además que era un juvenil, un griego. Y la verdad que fue muy gracioso verlo ahí en la grada. ¿Por qué hace el traductor en la grada? No lo habíamos ni enterado de que lo habían expulsado. Ahí se vio en los partidos con mucha pasión. Y la verdad que fue gracioso. Pero sí es verdad que siempre hay anécdotas graciosas. Todos los años tenemos algunas y siempre surge ahí para escribir un libro, como decimos. Como dice Lucas, tienes que escribir un libro porque la verdad que ha vivido cosas espectaculares. Gracias. 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 Gracias.